Y lenta para que lloran el estar El 1911 me voy a explicar muy bien Pasaron a dos hermanos y a un primo hermano también Un jueves veinte de abril como a las tres de la tarde Murió Don Mariano Pérez en las manos de un cojarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Que hicieron vida y que vayos si perdieron su dinero Fue el monico de luna el que la mecha prendió Hago el primero, el balazo fue el primero que corrió Camino de herencia, tu imácilo es tu razón Yo también muero en la raya, no soy fría de corralor Mariano Pérez decía, me quedo ya por la mar Y sin romper el deseo nos pegaron a la mala Y sin romper el deseo nos pegaron a la mala Y sin droga yo para el sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pintando la cruz Bueno, ahí fue la palomita La paloma querida Dime al padre de Montez Que aquí termino su vida ¡Aplaudan!